La plaza de armas y las calles que rodean la parroquia Santa María a la Coronada registran desde primeras horas de la mañana de este viernes gran actividad con motivo del montaje del noveno Belén viviente San Roque que se inaugurará este sábado a mediodía. La zona fue acotada a primera hora por la policía local y a lo largo de la mañana han ido llegando materiales procedentes de distintas labores realizadas por personal de las empresas municipales amanecer y emadesa como ramas de palmeras, troncos, hierba mientras los participantes del Belén viviente iban montando los distintos puestos y elementos propios de un Belén como la fuente con su noria o los rediles para los animales. Las concejales de participación ciudadana Rocío Fernández y de tradiciones María del Mar Collado se han acercado a la plaza de armas para conocer cómo se estaba desarrollando el montaje y para hablar con Miguel Ángel Andana, presidente de la entidad organizadora, la hermandad del Rocío de San Roque. Además de los dos departamentos municipales citados en la organización colaboran Turismo, Cultura y la empresa Multimedia, entre otras.